Para todas las asociaciones ganaderas de mi lindo Ecuador, originales como siempre. Ahora quiero cantarle a mis amigos de siempre. Son mis amigos, los ganaderos, mi corazón los tiene presente. Y con orgullo les canto a todos por ser ejemplo de nuestra gente. Son mis amigos, los ganaderos, mi corazón los tiene presente. Y con orgullo les canto a todos por ser ejemplo de nuestra gente. Más orgullo, la original. Que ellos trabajan por su asociación, con fuerza, con fe y con amor. El trabajo es la prueba de su honradez, mis orgullos hacerla crecer. Son mis amigos, los ganaderos, mi corazón los tiene presente. Y con orgullo les canto a todos por ser ejemplo de nuestra gente. Son mis amigos, los ganaderos, mi corazón los tiene presente. Y con orgullo les canto a todos por ser ejemplo de nuestra gente. Montando a caballos, no hay nadie mejor, nos llevan en el corazón. Son hombres valientes de buen corazón, orgullo de nuestro Ecuador. Son mis amigos, los ganaderos, mi corazón los tiene presente. Y con orgullo les canto a todos por ser ejemplo de nuestra gente. Son mis amigos, los ganaderos, mi corazón los tiene presente. Y con orgullo les canto a todos por ser ejemplo de nuestra gente. Esta es su orquesta amiga, formula la original, original como siempre. Y ahora mis amigos ganaderos, bailando y gozando, al ritmo de este lindo pasacalle, hecho para ustedes. Original. Y ahora mis amigos ganaderos, bailando y gozando, Y ellos trabajan por su asociación, con fuerza, con fe y con amor. El trabajo es la prueba de su honradez, mis orgullos hacerla crecer. Son mis amigos, los ganaderos, mi corazón los tiene presente. Y con orgullo les canto a todos por ser ejemplo de nuestra gente. Son mis amigos, los ganaderos, mi corazón los tiene presente. Y con orgullo les canto a todos por ser ejemplo de nuestra gente. ¡Viva los ganaderos!